Me pregunto si las vías respiratorias Las tengo congestionadas Oh, ¿qué fue que me pasó? Lo cierto es que no vuelo ningún yuyo Me atormenta ese chamullo Apaga el televisor Salté de hipoprofeno a ti, pirona Como quien salta burlona Pa' sentirme algo mejor Te juro que hasta me duelen los dientes Y eso que ya había contenti la semana anterior Chequeé el lapidario 39 De esta ni el doctor me mueve Y entré en una conmoción Ay, mamina Tengo flor, dolor, detesta Mañana toca la orquesta Y yo no tengo niños Se acrecientan las sospechas del asunto Ya no queda en ningún punto Pa' sacar la conclusión Influenza Influencia despiadada De sentirme acorralada por un depredor Influenza Ay, papito, alcanzame Los pañitos bien mojados con vinagre y alcanfor Sana Sana Ya tengo color de rana Secreciones espesadas Y ojos de chino burlón Ya no me queda más plazo No puedo matar reemplazo Se suspende la función ¡Ey, Nacho! ¡Eh! ¡Apada, ayú! ¡No! ¡Gracias! ¡Ayú! Gracias.